El Festival Nacional de Cine de Torreón concluyó el pasado domingo con la presentación de la película Un Cuento de Circo en A Love Song, la ópera prima de Demián Vichir. En su representación arribó la comarca lagunera de su sobrino José Ángel Vichir, quien también figura en el largometraje. José Ángel dijo que la cinta muestra una historia de amor ligada a refugio, quien creció en un ambiente de circo, rodeado de sexo y situaciones complejas. El hijo de Vichir desfiló en la alfombra roja a partir de las 8 de la noche, al lado de actores como Fernanda Castillo, Eric Heiser, Raúl Méndez, José Juan Meraz, Elvira Richards y otros invitados especiales. Todos se mostraron accesibles con las personas que acudieron a la proyección de Un Cuento de Circo en A Love Song. Y así concluyó el cuarto festival de cine de Torreón, con la presencia de todas estas luminarias y una serie de proyecciones que dejaron un excelente sabor de boca entre los laguneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!